Hola Che, otra vez, otra vez con lo mismo No, 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 no No, si me llamás para hablar de ese tema No voy a hablar de ese tema Yo ya respondí sobre eso Me quieren poner en una situación Donde se pueda cortar la cabeza de madres, hijos, abuelas y demás Y son ustedes en realidad los que generan esa situación Porque no blanquearon conmigo La posición que tienen Claro, me dicen que elija lado Cuando no me van a dejar elegir lado Porque ni siquiera me dejan expresarme Por un lado, cuando es una trampa Y la trampa es para poder ejercer una presión de poder Un sector sobre otro y demás A lo que están jugando Es a la violencia pura Eso beneficia a las derechas en general Y están los dos parados en la misma situación Yo no... Ya te dije, no, yo en esa no entro No, yo en esa no entro No, 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 no me interesa Y si no, no entendiste nada de lo que yo quise demostrar Yo publico tratando de demostrar lo que están haciendo Y a qué conduce, ¿no? Yo esperaba que alguna gente un poco más sabia que otra Y un poco más grande Aprenda algo y pueda dar un ejemplo diferente Pero veo que las ambiciones están por encima de las obligaciones Que tienen para con la juventud, ¿no? Bueno, es lo que yo veo y es lo que yo opino Es lo que siento y es lo que he comprobado, ¿no? Porque permitir infiltrar determinados sectores Por determinados personajes Generando una connivencia de lazo Para mantener una cierta impunidad Que te genera una dependencia Hacia personajes que nunca sintieron Nunca han defendido Y nunca jamás Estarán parados En identidad y lealtad A determinada ética Me parece que Que sí, sí, sí El discurso moral está muy bien Pero es bastante inferior A lo que significa una ética altruista Porque la Perdón El segundo caso Que a mí me interesa practicar Supera Y lo he demostrado Ampliamente Supera Usos y costumbres, ¿no? Porque me parece que El bien de la humanidad Es bastante más importante Que el deseo de unos pocos, ¿no? Y ninguno No, ustedes están Ustedes están peleando intereses Y ambiciones Que no tienen nada Que ver con el bien de la humanidad La elección de que Necesitan de ustedes Porque son representativos De ese bien Cuando no lo han podido Se demuestra Y se ve que no lo han podido cuidar No, no, no No es cierto No han podido cuidar Ni de ustedes mismos No es verdad No es verdad Están mintiendo Están cegados Están cegados Me quieren engañar Y aparte Me querés engañar a mí En cosas que no Me podrás engañar en otras Pero esto es algo Que no me podés engañar nunca No me podés engañar nunca Porque son cosas Que se definen por acción Por actitud Por comportamiento No por lo que vos digas No por lo que vos digas Lo que diga otro Es como cuando agarran Y repiten Un discurso mío Que está basado En una acción mía En una acción ética Puntual O incluso En alguna acción Que tenga Un dejo de heroísmo Ustedes lo repiten Vacío Del contexto Imitando cosas Y sobreactuando situaciones Totalmente falaz Se vuelve algo De plástico Que no tiene Un uso real Sino que tiene La búsqueda De un efecto mediático Y después de eso Se jode todo el mundo Y ahí Y está la prueba Está la evidencia De que es así Está la evidencia Contundente De que es así Es así Bueno estoy en desacuerdo Que problema No sos democrático No puedo estar Estoy en desacuerdo Estoy completamente En desacuerdo No, no, no Y aparte A los acuerdos Se llega hablando Que es algo Que ustedes No han querido hacer nunca Porque hablar Es ir con la verdad Hacia el otro Para que el otro Pueda decir su verdad Discutir Las diferentes verdades Y llegar a un acuerdo En base a las situaciones reales Hace 10 años Estamos discutiendo Sobre si alguien Tiene una impresora Si alguien Tiene un abogado Si alguien Tiene porque han matado Hasta abogadas Date cuenta Que no No son personas Que Que hablen Desde la sinceridad ¿No? Más vale que no Es una burla Pero aparte Es una burla violenta Porque ni bien Hacen algo Lo hacen Para encubrir Otra cosa Para ver Qué ventaja Más pueden sacar Para generar Otra emboscada Y después Si uno termina Muerto Festejan No es una No es una invitación Al diálogo Es una invitación A una trampa O sea No tiene No tiene sentido Que aparte Me las hacen Todo el tiempo Igual Porque saben Que hay actividades Que yo voy a realizar Igual O sea No, 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 no Pero lo que están haciendo Lo que le están haciendo A todos los organismos A todos los sectores Con esta actitud Lo hacen ustedes Son ustedes Los que sostienen Esta estructura De complicidades Y violencias No soy yo Son ustedes Los que generan esto Son ustedes Los que los sostienen Son ustedes Quienes lo bancan Y los efectos Se ven Y son bastante Bastante chotos Son los efectos Esa es mi opinión Y está basada En mis vivencias Y está basada En lo que Han hecho Cuando he tenido Evidencias fundamentales Totalmente determinantes Que además Servían para enfrentar Derechas Que luego ganaron Si, si, si No era lo único Que se iba a enfrentar Pero servían Bueno Ahí termina el diálogo Para mí Lo lamento mucho Lo lamento mucho Si estamos de acuerdo Será maravilloso Si no No tiene remedio Lo lamento mucho Lo lamento mucho